Tlilán Tlapalan Uno a Catur. En este año murió Quetzalcóatl. Se dice que se puso en camino para ir a morir en Tlilán Tlapalan. ¿A dónde os vais? Y le dijo Quetzalcóatl, yo me voy a Tlapala. Según las fuentes de cronistas existe un concepto que no muchos conocen, el cual se encarna en las palabras Tlila Tlapalan o bien Intlili Intlapali. Obviamente la pregunta obligada es ¿Qué son esas palabras? Y la respuesta es relativamente simple. Para empezar estas pertenecen al idioma náhuatl y su cita consta en diversas fuentes históricas. Obviamente todas estas ya realizadas después de la llegada europea al continente. Sin embargo, en varias de ellas, como las que transcribimos al principio del video, nos hablan de que Quetzalcóatl, cuando dejó Tolán, el lugar que gobernaba, se fue hacia algún lugar al oriente o el sur del actual México. Dirigiéndose a un lugar llamado Tlila Tlapalan. Lugar que otros refieren como Intlili Intlapali. Y ya estando en ese lugar, se incineró. Y así se transformó, convirtiéndose al final en el lucero de la mañana o Tlahuizcalpantecutli. Ahora, entre los pocos que conocen estas palabras, algunos traducen Intlili Intlapali como el lugar del negro y el rojo. Y asignan por lo general a Intlili el color negro. Mientras que a Intlapali el color rojo. Así, quienes creen en esta traducción refieren que Intlili Intlapali es el lugar de la tinta negra y roja. Y ya en nuestra época moderna, a este concepto le añaden la acepción de el camino rojo que uno tiene que transitar para ser una mejor persona. Obviamente, esta concepción es más moderna que prehispánica. Pues debemos sumergirnos más en lo que significan estas palabras. Y bueno, para eso estamos en este video. Así, por principio de cuentas, como ya referimos las palabras Intlili Intlapali, son dos conceptos unidos. Los cuales son referidos en varias fuentes del siglo XVI. Y uno de sus significados tiene que ver con que expresan el concepto profundo de la escritura prehispánica. A diferencia de lo que creían los españoles de ese entonces e hispanistas modernos, que pensaban y piensan que aquí todos eran salvajes. Tenemos entonces que Intlili Intlapali se ha interpretado como una referencia a la escritura y a los libros prehispánicos. Siendo que en este punto, nos metemos con una interpretación más acertada de estas palabras. Muchos de los que conocen este concepto, refieren solo el lugar de o las tintas negra y roja. Obviamente al hablar de tintas, se da la asociación de la creación artística, la creación mental. Y eso quizás tenga sus antecedentes más remotos en los ancestros que dejaron plasmado su sentir en cuevas. Donde vemos obviamente pigmentos naturales, los cuales denotan inteligencia y conciencia de su existencia. Así, quizás el Intlili Intlapali, que llegaron a conocer los europeos, tenga sus primeros antecedentes en la pintura rupestre. Claro, esta escritura fue evolucionando hasta llegar a los llamados códices. Siendo que por sí misma, la utilización de colores, implica un proceso de conocimiento. Pues quienes en un principio se les ocurrió la idea de crear documentos y plasmar en ellos información de todo tipo. Tuvieron que haber experimentado mediante prueba y error. La creación de sustancias que les permitiría dejar plasmado en superficies, ya fueran de roca, madera o papel a mate. El conocimiento que deseaban que perdurara. Así, el hablar de tintas, de colores, en Intlili Intlapali, conlleva en sí conocimiento, en este caso, conocimiento necesario para crear tintas. Mismas que serían la herramienta para transmitir o conservar ese conocimiento. Ahora, el concepto simplista de nuestra frase a estudio, es la tinta negra y roja, como ya dijimos. Pero esta definición admite otras interpretaciones. Pues hoy en día se considera según las traducciones, que en efecto, Intlili es traducido como tinta negra. Y bueno, ese aspecto no ha cambiado mucho al día de hoy. Pues pueden verlo en cualquier libro o medio electrónico. Donde el color predominante para escribir las palabras, es el color negro. Pero en cuanto a Tlapali, que luego llegan a referir solo como el color rojo. Si bien, este era uno de los principales colores de ese entonces. Siendo ejemplo de ello, la sangre. El cinabrio de tumbas diversas. Muchas ciudades que eran pintadas de ese color. Tenemos que en realidad Tlapali, se podía traducir como la pintura de colores. Incluyendo ahí claro, el color rojo. Entonces, en estas palabras tenemos en sí un círculo cromático. El cual al artista le servía para crear cosas, en este caso escritura. Teniendo por un lado un color base como el negro. Pero que en el otro concepto tenemos todos los demás colores. Los cuales servían para plasmar conceptos, ideas, información, etc. Y eso lo vemos en la práctica cuando vemos las líneas negras que marcan los contornos. Y por supuesto, en códices, vemos la demás gama de colores que usaban. Y unas pruebas más de este concepto más amplio de colores. No solo de negro y rojo. Están en las fuentes donde por ejemplo, en el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sagún. Dice lo siguiente. La tinta negra. La pintura de colores de los viejos. Cargaron la tinta negra. La pintura de colores. El libro. La escritura pintada. Cargaron la sabiduría. Otro ejemplo lo da Fray Alonso de Molina. En su vocabulario de 1571 donde escribió lo siguiente. Yo coloco la pintura de colores. La tinta negra. Así, ya saben. Este concepto va más allá de lo común de decir la tinta negra y roja o el lugar del negro y el rojo. Siendo más bien un concepto que entraña todos los colores. Como expresión de sabiduría. Cuestión que si bien es desconocida para la mayoría. Muchos en México han vivido con este concepto sin saberlo. Pues seguramente muchos de ustedes han ido a una tlapalería. Y que es una tlapalería para quien no lo sepa. Es una tienda donde encontramos pinturas, materiales electrónicos y herramientas. Destacando ahí las pinturas que ahí encontramos. Y que sin saberlo, está relacionada con el intili, intlapali. Pues la palabra tlapalería es un recuerdo de la palabra intlapali. La cual como ya vimos hace alusión a los colores para pintar. Y en efecto, en la tlapalería tenemos un lugar donde encontramos colores para pintar. Recordando con ello el pasado prehispánico. Siendo que tlapalería derivó de intlapali. Así, si se quiere ver en una forma simple y fácil de comprender. Quetzalcóatl se fue a una tlapalería. Es decir, a un lugar donde había colores. Donde había conocimiento. Y como lugar, estos conceptos también han buscado identificar lugares físicos y filosóficos. Así, están leyendas y referencias que nos hablan de lugares del color. Espacios donde ocurría el inicio de una serie de ciclos. Pues continuando con la despedida de Quetzalcóatl de esta tierra. Se ha interpretado que su partida representaba el fin de un ciclo de 52 años. A partir de que este nació. Iniciando con su partida, un nuevo ciclo donde este se transformó en el planeta Venus. ¿Y dónde ocurrió esto? En el lugar del misterio. En el lugar de la pintura negra y de los colores. Lugar que no se ha podido identificar. Sin embargo, la mayoría coincide en que ese lugar debía estar en algún lugar hacia el oriente por donde sale el sol. Siendo que algunos teorizan que quizás un posible Tlilán, La Palán. Lugar de colores donde Quetzalcóatl llegó y fundó cosas. Pero un día se fue. El cual, algunos teorizan que podría haber sido Chichen Itza, por ejemplo. Y de ahí su relación de los mitos con Tolán y la adoración de Kukulcán. Relacionando nuevamente aquí la creación artística y de conocimiento. Pues basta ver los códices mayas donde predomina el negro y demás colores. U otros lugares como Guatemala o El Salvador. Donde también se habla de mitos donde este se fue y fundó ciudades. Así, se llega a identificar, por ejemplo, lugares llamados Tlilán, Tlapálan, Tolán, Tlapálan, Weitlapayán y Huehuetlapálan. Todos teniendo en común el denominador de que tienen en sí la palabra Tlapálan en sus nombres. Y Tlapálan es un locativo construido sobre Tlapáli. Lugar al que algunas versiones refieren como el lugar a donde se fue Quetzalcóatl después de abandonar Tolán. Teniendo aquí una representación que si bien ya es colonial. Nos muestra la palabra Tlapálan. Y en el centro de la imagen tenemos a Quetzalcóatl. El cual está en Tlapálan, el lugar del color. Y en la orilla vemos el agua quizás del mar por donde este partió. Lugar donde este ascendió al cielo para ser luego Venus. Sitio de partida que también se llega a considerar que quizás esté en algún lugar de las actuales zonas costeras de Tabasco, Campeche, el territorio hondureño o la península de Yucatán. También Tlapálan se llega a relacionar con la Casa del Sol. Y si, aquí tenemos una cuestión geográfica que se mezcla con el mito. Pues Quetzalcóatl se fue al oriente, donde sale el sol. Encontrando en el fenómeno físico una explicación simple pero llena de mucho simbolismo que nos ejemplifica en carne viva aquellas concepciones del lugar del negro y de los colores. Pues el oriente, donde ascendió nuestro Quetzalcóatl, es el lugar donde sale el sol. Claro, antes de que este salga todos los días, tenemos la noche. Lo negro, es decir, Intlili. ¿Pero qué pasa cuando sale el sol? Pues surgen todos los colores, Intlapali. Entonces, lo negro da paso a los colores. Todo ello recreado todos los días cuando nace el sol. Habiendo otro mito donde Hecatl, como posible advocación de Quetzalcóatl, también viaja al oriente a la Casa del Sol. Ello con la intención de despojar al astro diurno de sus músicos. Y con ello, traer a la tierra la flor y el canto. Otra concepción de conocimiento y tradición. Por todo lo cual, el nombre de Tlilan Tlapalan o Intlili Intlapali, engloba la referencia a la escritura. La creación de libros. La transmisión de conocimientos a través de ellos. Mediante la aplicación de colores que por sí mismos representan sabiduría. Así como también nos habla de lugares que quizás en efecto existieron como fuente de conocimiento. Pero que, aunque fueran míticos, nos transmiten parábolas que hablan de inicios y fines de ciclos. Ya sea con la partida de Quetzalcóatl o simplemente con cada día nuevo en el cual se da la creación de la paleta de colores. En donde el negro, que cubre todo en la noche, da paso como un nuevo ciclo solar al nacimiento de los demás colores que dan vida a toda la tierra. En donde el negro, que cubre todo en la noche, da paso como un nuevo ciclo solar al nacimiento de los demás colores. ¡Gracias!